Déjate ver, dime si yo iba pa' la calle, bebé Estoy en el case pensándote otra vez Quiero pichar, pero me salió al revés Mi amor, a las dos paso por ti arreglándote Hoy tú corres por la mía, relajaste Prometí que no iba a hacerte daño Así me sientas extraño Soy el que se quedó en tu piel Y mientas, me calientas Veo todo lo que nunca me cuentas El party es más cabrón si tú te sueltas Dale hasta abajo que ese culo responde Bebé, no te riegas, tú eres son, girl Yo siento lo que tú escondes Tú y yo vamos a ser más una noche Y mientras me calientas Veo todo lo que nunca me cuentas El party es más cabrón si tú te sueltas El party es más cabrón si tú te sueltas Tuya, tuya, sabes lo que quiero, baby, tuya Aquí muchas te envidian, pero tú estás en la tuya, mamá Un baile privado pa' que no sepas na' na' Y ya pagamos tensión Vine a buscarte, tú sabes la intención Veríamos esta canción Después me dicen, mami, ¿te pareció? Y yo no sé, pero medio contigo estaba ruteando Pensándote y salí del caserío Quiero probarte que se esta noche Bebé, me cago en la puerta por si me meto en un lío Dale hasta abajo que ese culo responde Bebé, no te riegas, tú eres son, girl Yo siento lo que tú escondes Tú y yo vamos a ser más una noche Y mientras me calientas Veo todo lo que nunca me cuentas El party es más cabrón si tú te sueltas El party es más cabrón si tú te sueltas La puta, jefe, pero estoy pendiente de ti La punta de tan full, la moto full de gasolí Capitazo, climatea Con la WT me dice, Fercho Qué rico se lo metí esa noche Jangueo, te prometeo Contigo todos los party son de perreo Bebé, cuando te veo Yo te leo Tú te pierdes, mami, yo te la atrevo Baby, me la paso Dos amas, no tengo de otra Hagamos que esta noche Se la acaba, bebé, porque la vida es muy corta Dale a tabaco que ese culo responde Bebé, no te vayas, tú eres hombre Yo siento lo que tú escondes Tú y yo vamos a ser más una noche Y mientras me calientas Veo todo lo que nunca me cuentas El party es más cabrón si tú te sueltas El party es más cabrón si tú te sueltas El party es más cabrón si tú te sueltas Gracias por ver el video.